amigos saludos ahí buenos días buenas tardes nuevamente estamos acá ya que después de varias de varios minutos y un par de horas pues ya salimos con la doctora la verdad no pude grabar ahí porque por política de ellos va entonces los evitamos eso pero bueno emily fue testigo también de todo eso si yo entré con él dijo y la verdad les digo de que pues está un poco complicado la situación bueno la verdad que tiene que ver mucho en mi salud en parte de la comida y la dieta ahí está el problema este bueno pues primeramente hola porque no los había saludado este pues si la verdad es que vieran de qué últimamente pueden ver y están ustedes lo ven de su carita está amaneciendo un poquito más hinchado de aquí lo que es aquí de los párpados verdad y tiene inflamado también sus pies y lo que ahorita está con eso de que bueno me cuenta el verdad yo no yo no visto de que cuando él se acuesta a dormir comienza a toser a toser a toser a toser verdad y no para y así pasa toda la noche prácticamente va tosiendo entonces este todo eso le comentamos a la doctora verdad y ella comentaba de que es por lo mismo por la retención de líquidos lo que él tiene va y pero el problema por el cual está reteniendo muchos líquidos y es por la dieta porque él no está haciendo una dieta o sea al 100% digo está haciendo ni ni casi ni dieta siempre porque normalmente pues él come cosas verdad este pero yo le digo tampoco de su culpa porque bueno pues en la casa le cuesta verdad porque como les dijera este no 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 sea no no hay quien le cocine y le cuesta a veces salimos a trabajar y es lo que hace como en la calle la mayoría de veces verdad entonces todo eso le está afectando también la doctora le dijo que hiciera bastante dieta porque es por lo mismo de que está reteniendo líquido y el líquido pues posiblemente le está llegando a los pulmones y es por eso de que él comienza a toser y a toser y a toser entonces le dice que si sigue comiendo así es el líquido le va a subir más y pues ya va a ser bastante para el hospital nuevamente al hospital de emergencia porque ya el líquido en los pulmones ya tendrían que insertarle un tubo para sacárselo y yo pienso que cuando él se acuesta el líquido es como que se balancea dijo sube se esparce por el cuerpo verdad y ahí es donde le llega a los pulmones y él comienza a toser entonces y cargaba la presión alta también pero es por lo mismo de líquido verdad de que tiene mucho líquido ahorita en el cuerpo la verdad que si este he estado bastante afectado en eso ahorita los últimos días no he estado así hasta ahorita empecé nuevamente con esto pero es por eso uní a un médico a un médico para que entonces a base de eso pues lo platicó la doctora incluso pues ella no me pudo dar ningún tipo de medicamentos ni inyección ni pastillas nada de eso como ella lo decía la única solución y la única medicina es guardar mucha dieta en la comida comer bien saludable verduras lechuga etcétera no comer carnes este más líquidos líquidos demasiado no jugos no golosinas la verdad que si entonces esos detallitos este yo estoy fallando la verdad que para que voy a mentir va para que lo voy a ocultar si es parte de mi salud sería no estaría nada bien si ocultara va mucho menos con la doctora al frente va entonces este hoy en día pues ya tengo que ponerle ya carta en el asunto para no ir a parar al hospital m si porque dijo que si no de emergencia lo iban a tener que sacar después y yo pienso que ya está cerca de eso porque para que de noche ya no pueda ni dormir porque comienza a toser es porque el líquido le está llegando a los pulmones dijo la doctora entonces ya yo pienso que si sigues una semana tal vez comiendo como estás comiendo ahorita en una semana vas a estar de emergencia en el hospital bastante grave va entonces yo pienso que hay que tomar cartas en el asunto y ya tener dieta con eso porque si lo ven hasta de la carita se le ve inflamado los párpados y no he estado así hasta hoy en día me puse así entonces por lo mismo verdad incluso nery pensaba de que la tos que le agarraba de noche quizá eran las almohadas tenían polvo algo así las mandó a lavar verdad pero nada pero nada se le quitaba este también tomó remedio para la tos y no se le quitaba entonces ya ya era muy raro verdad entonces dice la doctora de que es por lo mismo del líquido de los pulmones y tiene todas las razones fíjate porque pues decía a ella porque en verdad o sea durante el día yo soy calidad tranquilo si yo no bien va pero en la noche sólo llega y me apuesto la almohada empiezo a toser a toser ahorita llevo dos noches es donde se regula el líquido en el cuerpo ya te llega a los pulmones la vuelta llevo dos noches que no puedo dormir casi en un sueño no todavía dos tres de la mañana estado despierto y vas a toser y vas a toser hasta amanecer les digo de que ya me preocupó bastante la verdad ya me preocupó bastante entonces tengo que tratar la manera de poner mi mayor parte de mi persona para que yo no vaya a caer y eso o sea yo siento que todavía estoy a tiempo a la diferencia exagere más como tú dices una semana más seguro una semana más y eso que sí ya está bastante inflamado si la verdad que sí entonces ya me dio miedo y algo que él va voy a tratar la manera de auxiliar a mí yo mismo van y es parte de la dieta no consumir muchas cosas más porque no vaya a ser las cosas se pongan peor todavía igual la doctora dijo que de que si más adelante él esté esté con eso de algún trasplante más adelante ahora nunca sabe este que si él estaba en esas condiciones y le detectaban agua en los pulmones de que no le iban a hacer la cirugía que tal vez este tal vez iba a retrasar más por eso y todo eso es cierto imagínate es bastante difícil verdad entonces yo pienso de que hay que guardar dieta yo sé que a nadie le va a costar verdad porque solito en la casa pues le cuesta entonces yo le digo yo llego casi a diario entonces vamos a comprar y verduras para mantener en la casa y le vamos a estar cocinando verdad hacer todo lo posible y también él va a ponerse su parte la verdad que sí la verdad que sí porque como dijo la doctora que la única medicina era la dieta y ella no podía hacer nada no me voy a dar ni una pastilla ningún tipo de medicamento ninguno siempre sencillamente haga su dieta porque la única solución ahorita y es fácil no es cierto va pero a veces uno está acostumbrado va a comer muchas cosas va pero hoy en día eso ya pues ya no es igual como antes ya no es igual como antes va pero yo pienso que hay solución todavía eso es lo bueno y hay solución es sólo cuestión de uno hacer lo mejor que pueda de tu persona si ahí los comentarios yo creo que hay varios que te regañan y está bueno para que él agarre conciencia también porque ya vende que todo eso lo puede llevar hasta emergencias entonces ya ya estaría bastante mal en todo eso imagínense ya hay emergencias uno tiene que estar afuera esperando esperando a ver qué dicen de él y todo eso la verdad que sí tienes razón bueno hay muchos comentarios estaba viendo por acá también hay personas que me aconsejan va y me regañan pues está bien va yo agradezco porque es por mi bien va entonces es el indicó de que primero dios trataré la manera de ponerle al pie la letra todo esto va ya vale bien el asunto yo calculo que unos términos de ocho días si yo me pongo pilas las cosas van a mejorar pero no cuando mejoren no vas a cambiar la dieta tienes que seguir así hasta que hasta que más adelante primeramente dios hayamos algún trasplante alguien va o te mejores verdad todo eso tienes que seguir no es sólo de ocho días la dieta la razón va entonces voy a la manera de de seguirle darle seguimiento va hasta primero dios algún día pues tenga un trasplante ya las cosas van a cambiar mucho va pero por el momento hay que ponerle carta del asunto ahorita ahorita desde ya desde hoy mismo porque no va a esperar para mañana ni pasando desde hoy empezar a ver qué puedo hacer va y detenerme todo eso va porque en la calle hay una variedad de comida en la calle variedad de comida pero sabemos en primer lugar no tan 100% de higiénico no hay muy higiene segundo este mucha comida condimentada tiene demasiado condimentos tiene demasiado este 1 2 3 no son comidas que directamente sean bien para mí al contrario más me jode más me jode ay dios la verdad que es duro tener una situación así amigos la verdad era un poco difícil pero bueno vamos a intentar mero dios a poner las pilas en todo eso así es entonces a ver cómo nos va ahorita con la dieta verdad y primeramente dios todo sale bien y gracias por sus regaños porque créanme que ayudan también la verdad que sí uno los toma en cuenta y tienes razón entonces sí todo bien verdad entonces pues muchas gracias ahí a todos y por sus consejos también y bendiciones adiós